No. No, 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 no. Ahora tomo tres pilotos y seguidores. No, te digo que estás muy tranquilo, estás aquí de plumps. Porque esto queda... Tengo que dar. El do de pecho luego, ¿no? Cuando ya pasé todo, esto me da el do de pecho. Bueno, bien a pegar el dentellazo. Pero eso no pierde todos los tres puntos de puta madre. Es importante esto, ¿eh? Sí.